Los agentes de Irán explotan y manipulan la opinión pública usando a civiles inocentes como escudos humanos. Una y otra vez, Irán ha demostrado que no le importan las vidas tanto de sus civiles como la de sus agentes. Veamos los hechos. La barbárica táctica de Hamas de utilizar a civiles de Gaza como escudos humanos definitivamente no es algo nuevo. Pero Hamas no es el único usando esta táctica. Durante los últimos 40 años, grupos terroristas como Hezbollah han deliberadamente ocultado su infraestructura terrorista en instalaciones civiles y de la ONU y lugares de culto. Hezbollah ha lanzado misiles y escondido su artillería en estas zonas. Terroristas de alto rango se han incorporado en áreas densamente pobladas entre mujeres y niños. Los agentes de Irán se esconden entre civiles y dependen de bajas civiles para alimentar su agenda terrorista. Los verdaderos líderes dejan que sus civiles se cubran detrás de ellos, mientras que los terroristas se cubren detrás de sus civiles.